¡Muchas gracias! Sin duda que una de las canciones más importantes en la carrera de los iracundos fue ese gran himno que se editó allá por los años 1968 y recorrió toda, toda América y gran parte del mundo. Queremos compartirlo con ustedes porque es el himno ¡Puerto amor! ¡Abrázame y verás el mundo entre los dos! ¡Puerto amor! ¡Puerto amor! ¡Puerto amor! ¡Me alejé de ti sin saber por qué! ¡Puerto amor! 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 Por dolor, por dolor, me alejé sin saber dónde y llorar. Son la frente al mar, bajo el cielo azul de puertos. Y un pedacito más de la canción con ustedes, para compartirlo y cantar. Escucharlos un poquito más. Y aquí nomás. La, la, la. La, 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 la. Mi puerto. Mi puerto, amor. Gracias. Gracias.